Habitantes del barrio kilómetro 1 del Carmen de Bolívar encontraron enterradas en los antiguos basureros de ese sector unas 25 cajas de bolsas de leche que pertenecen al programa Leche para la Prosperidad de la Presidencia de la República y que deberían ser entregadas a las familias de casos recursos de este municipio. Las bolsas de leche fueron encontradas por campesinos que transitaban en el sector. Se percataron que algunos perros estaban escarbando en la tierra y sacaban bolsas de leche. Se encontraron unas cerca de 300 de estas bolsas. Coordinadora del programa aseguró que estas fueron arrojadas ahí porque al parecer llegaron en mal estado.